¿Qué es lo que pasa? Camaleón, calma la envidia que me tienes Aunque tú cambies de color Yo siempre sé por dónde vienes Yo te conozco, Camaleón Lo que te está volviendo loco Es que tu hábito poco a poco Es tu maldad, no me hace daño Estoy más fuerte cada año Eso te está rompiendo el coco ¿Qué es lo que pasa? Camaleón, calma la envidia que me tienes Ellos protegen mi Esparta Contra los grandes amigos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que esconde su rencor Aprende a reconocerlo Aunque cambie de color No me arrastras tu corriente, porque yo soy camagón Ten cuidado con el caballón Aunque te enseñe la cara, no te muestra el corazón Ten cuidado con el caballón Con un anzuelo tan chiquito, no se peca tiburón Ten cuidado con el caballón Es que amigo, pero ten cuidado, es que amigo, pero ten cuidado, cuidado Ten cuidado con el caballón Lo reconozco donde quiera, aunque venga disfrazado Lo reconozco donde quiera, aunque venga disfrazado